La historia del mundo occidental se rige por un antes y un después de Cristo. La mía se rige por la primera vez que te vi. Después de toda una vida siendo diferente, por fin llevaba una vida feliz. Pero el día que lo cambió todo, cambiaron los ojos con que el mundo nos miraba. Y cambió el modo con que tú me mirabas. Mantira. Nunca jamás debí casarme con un musulmán. ¡Vete ahora mismo! ¡Vete! Debo emprender este viaje, por difícil que sea, y así volverás a amarme. Acompáñame, señor. ¿Por qué se dirige a Washington? Para ver al presidente de Estados Unidos. Tengo que decirle una cosa. ¡Gracias! Tengo que decirle una cosa. Tengo que decirle una cosa. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Han y no soy un terrorista.